Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, autoridades de los distintos niveles de gobierno continúan trabajando para sofocar el incendio que desde hace cinco días inició en el Frijolar, en el municipio del Quiriego, en Sonora. El director técnico de la Unidad Estatal de Protección Civil, UEPC, Ricardo Vázquez Aguayo, declaró que hasta el momento se estima que hay 1.500 hectáreas consumidas por el fuego. Pedimos el apoyo de la Sedena y la Marina para trasladar al personal de la CONAFORI de Protección Civil y a todo al personal para poderlo subir, ya que la zona es un poco inaccesible. Aunque el municipio no se encuentra en riesgo por el fuego, puntualizó que el humo sigue denso, por lo que continúan trabajando en la comunidad. Tanto el gobierno municipal, como el estatal y nacional, han apoyado a las brigadas que se encuentran en el Frijolar, con traslado, comida y bebida, aseguró Vázquez Aguayo. E.X.P.A.G.F.R.U.J.U.N. 2018 Calificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721. No.